Hey, empecemos de nuevo, olvidando el pasado, no te vuelvo a fallar Sé, y a veces te he fallado, pero soy ser humano, me debes perdonar Disfrutábamos ratos felices, siempre en nuestras vidas reinaba el amor Y di todo y tu cruel corazón, cambio mi destino Me arrepiento de haberte engañado, de haberte quitado la felicidad Otro amor como el tuyo, mi vida, no vuelvo a encontrarlo Inténtalo mi vida, quiero estar a tu lado, ven a curar la herida, ven a curar la herida No soporto la soledad, si contigo quiero vivir, en tu mundo yo quiero entrar No me dejes morir así, inténtalo mi vida, quiero estar a tu lado, ven a curar la herida, ven a curar la herida Sé que tendré tu cariño, nuevamente conmigo Sé que puedes volver Sé que puedes volver Como anhelo besar esos labios, que a mi me dominan, me mata mi amor Cuanto diera mi vida, por siempre tenerte a mi lado Y sentir el calor de tu cuerpo, tocar las mejillas que adornan tu cara Pero nunca me pides mi vida, de que yo me vaya Quiero vivir contigo, estar enamorado, brindándote cariño, brindándote cariño Sentir que nos amamos No soporto la soledad, si contigo quiero vivir, en tu mundo yo quiero entrar, no me dejes morir así Inténtalo mi vida, quiero estar a tu lado, ven a curar la herida, ven a curar la herida Que el destino ha causado Inténtalo mi vida, que no estar a tu lado, ven a curar la herida, que el destino ha causado No, 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 no Gracias por ver el video.